Eh, si ya me cansé, ya me cansé Dato curioso, un gato tiene 32 músculos en cada oreja Vatos básicos en 3 minutos o menos Este video pertenece al 2020 final de temporada en 3 minutos o menos Los invito a suscribirse porque aún faltan videos Vatos básicos 2020 en 3 minutos o menos Tu plan de vida es ser freestyler como los otros 80 vatos de tu ciudad Le dices simpasta al wey que está ayudando a su abuela a cruzar la calle Y... ¿Quieres a una gótica culona? Tengo que hacer pipí Para ti Los vatos básicos, amantes del fútbol, comprando... A ver, si tengo más de 3 cosas de vato básico, termino directo Grande, cara sonriente ¿Ok? Todos los nuevos fifas cada año he idolatrando a Elon Musk y a este wey ¿Por qué no se quita esa madura? ¡Nadie sabe! Son esos chicos que se te acercan, les das chance de hablar y no cambian de sus pinches temas Videojuegos, superhéroes, fútbol o que asesino es... Uno, 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 vamos uno, vamos uno, vamos uno, vamos uno Mejor que Wosito Cuando todos sabemos que son mejores las señoras del rosario Para el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre verdad Son esos chicos que se la pasan justificando todo con que es humor negro Pero cuando iniciaron los chistes de Maradona, se enojaron Fuera ¡Nada, ni que fuera pendejo! ¡Túmpete! Bueno camarada, ven, toma mi mano, te invito a repasar todo lo que hicieron los vatos básicos En este 2020 que ya pasó ¡Súbale esa madre! No distinguir entre feministas y decirla todo feminazgo Su outfit no está completo sin una cangurera Cortarse la ceja No, ni de pelo Se burlan de la ch... Cortarse la ceja Chicos por terminar ciclos cambiándose el color de pelo Pero ellos se raparon en cuarentena solo para llamar la atención Truque a su dios Son cariñosito boys en TikTok Este vato Hace mucho no lo veía Joaquín Saenz, un saludo Se creen gamers solo por jugar Free Fire Todavía hacen chistes del patriarcado Se creen fuckboys pero nunca ligan Y se convirtieron en softboys Y tampoco ligan ¿Qué son softboys? ¿Cómo que softboys? No tenía ni idea del término Softboy No entiendo qué es ser un softboy ¿Consideras que soy un softboy? ¿Qué es un softboy? Chico suave ¿Y no soy suave? Yo me creo bastante suave ¿Qué es un softboy? No, yo de fuckboy no tengo nada No puedo Nah, los chicos softboys se visten padre A mí esa ropa no me queda bien Me vería como un completo imbécil Se burlan de los Whites y Cans Pero por dentro quieren igual tener Gucci Se enojan si no les contesto a sus mensajes Te presume sus sneakers aunque solo tenga un par Y no sea original Y solo porque ve los videos del Vertungas Son nuevos ¡Vuelalos! Se toma selfies con cubrebocas para ocultar su fealdad Se hacen llamar pibes, panas o caballeros Se toman fotos frente a carros que no son de él Le van ahora a la... No me mama Bueno, aquí no No mames, neta ¿Ustedes tienen batallas de gallos en su celular? ¿Es raro? ¿Es neta? ¡Qué estúpidos! ¡Qué estúpidos todos! Están mame y mame con su Play 5 Hablan más de las morras que lo batean Historias de salir de fiesta en plena pandemia Creen que su clase social se basa en la marca de sus tenis Les dan risa los memes de las chicas contra los pibes Le tiraron hate a Fortnite por meter a Kratos Si les dices que no tomas o fumas te dicen Te falta Calle Rey Decir bro, les gusta Dragon Ball Digo bro, digo bro, digo bro, vamos dos Con Henry Cavill Se llama Juan Es más, Juan Ya, ya no te insultaré Ha aprendido que tú y yo Tú y yo podemos llevarnos bien ¿Qué importa si quemas tu camiseta cuando tu equipo de fútbol pierde? O que a pesar de decirle simpa todo lo que se mueve Tú sí te compraste el privado de Ari Gameplays Y le das like a todas las morras que tienes en Instagram Solo reflexiona Yo no tengo el priv de Ari Capoooo ¿Cómo compro un p... Juan Trata de ser más empático con todos, Juan Ábrete a platicar, Juan Y dialoga sanamente, Juan Y ya déjate de mamadas ignorantes Por favor, Juan Es más Este va para Juan ¿Por qué me puso? Espérate No entendí Ah 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 Dato Depende Es que la de horchata Yo la veo muy para desayunos Gracias por tantas risas A ver, la de horchata tiene un sabor muy rico Pero no para acompañar, por ejemplo, una carne asada En cambio, una horchata... Una de jamaica, sí Dijo que le diera corazón Pero no tengo el emoji de corazón Así que le pondré corazón Así 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 Gracias.